Buenas noches, fijan audiencia de coerción al dirigente del PRM acusado de narcotráfico. Tres oficiales perdieron la vida en las últimas horas en manos de la delincuencia. Y el dirigente y candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, dio positivo al COVID-19. Conev insiste en la necesidad de extender estado de emergencia. Por su parte, Leonel Fernández reitera que el nuevo estado de emergencia no tiene razón de ser. Preocupación en provincias del país por aumento de casos de COVID-19. Católicos podrán asistir a misa este jueves por día de Corpus Christi. Policía persigue a los asesinos del sargento en sector El Valiente. Venta de alcohol adulterado sigue causando estragos en el país. Tan alta médica, primer niño diagnosticado con la enfermedad de Kawasaki en República Dominicana. Presidente de la Junta Central Electoral defiende a capa y espada su labor en actual proceso de comicios. En los deportes, Liga Dominicana de Béisbol decidirá en agosto cuándo iniciará el campeonato otoño-invernal. Y en los espectáculos, Grupo Nietzsche se presentará en el país próximamente. Desde el Centro de Noticias en Santo Domingo, República Dominicana, esta es la emisión estelar de Noticias Telemicro con Rafaelina Bisonor y Eliana Quintero. Saludos a todos, bienvenidos a la emisión estelar de Noticias Telemicro. El equipo completo listo para presentarles las informaciones más importantes del día. Y bueno, cuando ya estamos prácticamente a la recta final de las elecciones del 5 de julio. Hace pocos minutos, el candidato presidencial por el PRM, Luis Abinader, informó a través de sus cuentas, de sus redes sociales, que dio positivo al COVID-19 tras realizarse la prueba de detección de rutina. Su esposa, Raquel Arbaje, también dio positivo al coronavirus, según publicó en su cuenta de Twitter. Tengo COVID-19 y estoy tomando la medida recomendada por nuestros médicos para cuidar a los demás. Gracias a Dios, ellos proyectan una recuperación rápida, ya que no soy un paciente de alto riesgo. Sin embargo, me mantendré más comunicado que nunca. Más comunicado con la gente a través de los medios de comunicación, de las redes sociales y todas las plataformas digitales. Durante un breve video difundido a través de sus redes, Abinader expuso que su condición de salud no presenta ningún síntoma adicional relevante, por lo que su campaña presidencial continuará a través de todos los medios, así como la de los candidatos congresuales, y que además mantendrán activa la campaña los dirigentes del PRM y fuerzas aliadas en todo el territorio nacional y en el exterior. Por supuesto, esta información ya se encuentra en tendencia en las redes sociales, dice Vinicio Castillo, lamentando la noticia de que mis amigos Luisa Binader y Raquel Arbaje hayan dado positivo a la prueba de COVID-19, esperando su pronta recuperación y con mucha fe en Dios de que todo estará bien. Un abrazo fraterno para ambos. También reaccionó Orlando Jorge Mera, dice transparente, digno y responsable. Así es Luisa Binader, a quien deseo un nombre propio y de toda mi familia, una pronta y satisfactoria recuperación del COVID-19. Seguiremos trabajando de la mano con el pueblo dominicano que anhela un cambio para el bien. Ahora vamos a revisar la opinión de Omar Fernández, dice, le deseo salud y una pronta recuperación a Luisa Binader, quien esta noche comunicó que ha dado positivo al COVID-19, nuestra solidaridad en este difícil momento. Más adelante vamos a estar revisando otras de las reacciones y muestras de solidaridad al candidato presidencial del PRM. Por lo pronto les hablamos de la controversia que se ha generado en el Congreso Nacional tras la solicitud del Ejecutivo de la Extensión del Estado de Emergencia. Nuestra compañera Maylen Reyes nos presenta la información. Adelante Maylen, buenas noches. Vamos a revisar otras informaciones. Tenemos a Maylen. Vamos a hacer contacto con ella más adelante. Por ahora les contamos que los ánimos estuvieron calleados en el Congreso Nacional previo al inicio de la frustrada sesión. El vocero del Partido de la Liberación Dominicana, Gustavo Sánchez, y legisladores de oposición rechazaron de manera categórica los alegatos del diputado Pedro Botello, quien acusó a congresistas de recibir dinero para aprobar la extensión del estado de emergencia. Amado Díaz del PRM y Betsaida González del Frente Amplio pidieron a Botello respetarlos y dejar las acusaciones infundadas. Yo renuncio como diputado si él pudiera demostrar que dentro de nosotros el gobierno, yo como vocero, se ha persuadido a alguien sobre la base de que vote o no vote por una dirección. Yo renuncio, yo Gustavo Sánchez. Pedro Botello muestra las pruebas, porque tú sabes que yo me respeto. Yo te respeto a ti, yo me respeto también. Y tú dices toda la oposición, y yo soy oposición. Y nunca el partido oficialista me ha llamado a mí para una propuesta indecente. Así que deja de estar inventando cosas que tú no tienes pruebas. Y ningún diputado se va a arriesgar a hacerlo. Además, los legisladores del PRM son legisladores honestos, y por tanto descarto todas posibilidades. El diputado Pedro Botello ha estado en el ojo del huracán de críticas durante las últimas semanas por declaraciones que muchos consideran irresponsables y acciones calificadas de populistas con el fin de obtener votos para su candidatura a diputado por la romana. Ya tenemos lista a nuestra compañera Maylen Reyes con esta controversia que se ha generado por la solicitud del Ejecutivo de la Extensión del Estado de Emergencia. Adelante Maylen, en vivo, buenas noches. Buenas noches. La solicitud de 17 días más que envió el gobierno al Congreso Nacional de Estado de Emergencia a tan solo 25 días para las elecciones presidenciales y congresuales mantiene enfrentado a la oposición y al oficialismo. Si el gobierno habla de una apertura gradual de la economía y una reinserción social, eso es incompatible con solicitar una extensión de la prórroga que nos lleva a las vísperas del proceso electoral. Sin el Estado de Emergencia, lo que vamos a generar es una crisis sanitaria por el aglomeramiento que se va a dar. Empresarios tienen opiniones diversas sobre la prórroga del Estado de Emergencia. El sector privado y el sector público han implementado una serie de medidas que garantizan distanciamiento social, pero también garantizan la higiene individual de las personas. La Cámara de Diputados tiene previsto este viernes conocer la pieza. Con esta información, retorno al set de noticias. Muchísimas gracias, Maylen. Bueno, mientras fuera del Congreso hubo ánimos calviados, dentro se registró una verdadera batalla de ideas. Nuestro compañero Ramón Peguero nos amplía. La nueva solicitud de Estado de Emergencia se ha convertido en la manzana de la discordia entre diputados de la oposición y del oficialismo. De suspender porque no pudo construirse el quórum reglamentario 96 diputados para sesionar válidamente. Hay una muestra de declaración, no tienen la mayoría. Si el viernes le aparece con una mayoría, ya usted sabe que ha habido transacciones económicas. Aseguran que el gobierno sólo aprovecha la ocasión para que su candidato presidencial haga campaña política. Porque el gobierno, el Ejecutivo, no ha respondido de manera adecuada a lo que es la propia necesidad de salubridad del pueblo dominicano. Los legisladores del PRM y de la Fuerza del Pueblo señalan que el PLD no cuenta con los votos para lograr su objetivo, como lo hace en el Senado, lugar donde fue aprobada en primera lectura. Porque este gobierno ha sido especialista en tratar de conseguir los objetivos que busca de la manera que se hace necesario. La sesión tuvo una duración de poco más de 10 minutos, mientras los diputados fueron convocados para este viernes. Ramón Peguero, Noticias Telemicro. Bueno, lo cierto es que sin el estado de emergencia, el presidente Danilo Medina no puede decretar toque de queda ni disponer medidas contra el COVID-19 como la cuarentena nacional. Tampoco pudiera permitir al gobierno que realice compras, licitaciones o contrataciones rápidas propias de situaciones de emergencia, como la pandemia. Bueno, mientras esta disputa está sobre la mesa, algunos sectores aseguran que si no se extiende el estado de emergencia, las consecuencias no serán grandes, pueden ser mínimas. En directo, nuestra compañera Yasmiri Rodríguez nos presenta estas posiciones. Adelante, Yasmiri, buenas noches. Gracias, buenas noches. La disyuntiva sobre si extender o no el también denominado estado de excepción surge cada vez que está por vencer el plazo actual. Los estados de emergencia no han resuelto la problemática generada por el coronavirus en el país, a decir de sectores, por lo que entienden no serviría de nada una nueva prórroga. No hay evidencia científica que pueda demostrar que una, la prolongación de un estado de emergencia pueda reducir o aumentar la ocurrencia de casos. Eso podría incluso hasta dinamizar la economía y por el lado político es evidente que eso le daría también a la oposición mucho mayor capacidad para hacer movilizaciones. Otros entienden que lo que sí deben extenderse son las medidas implementadas para evitar la propagación del virus. Sí está de acuerdo con el protocolo sanitario emitido por el Ministerio de Salud Pública. El Poder Ejecutivo debe dedicar esfuerzo y concentrarse en la anunciada desescalada. El estado de emergencia actual fue aprobado por 12 días el pasado 2 de junio, por lo que vence el próximo sábado. Buenas noches. Muy buenas noches, Yasmir. Y lo cierto es que el incremento de casos de COVID-19, no solamente en el país, sino en el mundo, preocupa además a los organismos multilaterales. La Organización Panamericana de la Salud advirtió que junio será un mes crucial para la pandemia del coronavirus en Latinoamérica, una región que a pesar de haber tenido más tiempo para prepararse, está sintiendo los efectos como casi ninguna otra. La OPS tiene el privilegio de confirmar su compromiso renovado, de continuar atendiendo las necesidades del punto de vista humano. También es una responsabilidad que brindemos cooperación técnica alineados con los principios humanitarios y brindarlos con excelencia técnica. De acuerdo con la OPS, se han reportado más de 3.3 millones de casos en toda América, más que en ninguna otra región del mundo. En los países del continente, incluido Estados Unidos, se han registrado casi la mitad de todos los casos del nuevo coronavirus. Bien, amigos, el Ministerio de Salud publica alertos sobre el cierre de los comercios que no cumplan con los protocolos de salud. Es nuestra compañera Elvania Flores quien nos amplía. Aquellos establecimientos que no respeten las medidas de distanciamiento físico serán cerrados. Aquellos establecimientos que no se acojan a las medidas indicadas. El máximo representante de la salud en el país informó que seis personas fallecieron ayer por COVID-19 y los positivos por PCR se elevaron a 20,808. Añadió que están bajo investigación dos casos asociados al síndrome inflamatorio multisistemático vinculado al COVID-19, conocido como Kawasaki, al parecer derivado del COVID-19. Se trata de dos menores, una en Santiago y otra en Santo Domingo. Elvania Flores, Noticias Telemicro. Y el gobierno de República Dominicana ha autorizado la realización de misas, es decir, específicamente la Iglesia Católica, para que oficie este jueves las misas con motivo del Día del Corpus Christi. La autorización fue aprobada por la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y Control del COVID-19 a solicitud de la Iglesia Católica. Desde el pasado domingo, las autoridades permiten que las iglesias católicas y evangélicas puedan realizar oficios religiosos durante los días sábado y domingo, cumpliendo el protocolo de distanciamiento social y con una reducida cantidad de feligreses. Vamos a revisar la información que dio la esposa de Luisa Binader a través de las redes sociales. Dice, Luisa Binader y yo dimos positivo al COVID-19. Recibimos hoy el resultado de la prueba. Preferí que Luis lo dijese primero. Leve dolor de cuerpo, fiebre y aislado son para proteger a todos. Con el mismo ahínco y pasión, ahora con más fe, salud y dignidad. Las muestras de solidaridad han desbordado las redes sociales. El expresidente Leónel Fernández dice, Al margen de las diferencias políticas, me permito, en nombre de la fuerza del pueblo y del mío propio, extender un mensaje de solidaridad y deseos de pronta recuperación al candidato presidencial por el PRM, Luisa Binader, así como a su esposa, Raquel Arbaje. Al volver conocerá el nuevo enfrentamiento entre candidatos. Sepa cuál fue la advertencia del presidente de la Junta Central Electoral. Este próximo domingo 5 de julio, ponte tu mascarilla y vota en las elecciones extraordinarias presidenciales, senatoriales y de diputaciones. Dirígete a tu colegio electoral en horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde con tu cédula en mano. Preséntala al primer vocal, quien verificará tu identidad en el padrón, y luego el presidente del colegio te entregará tres boletas, una para el nivel presidencial, una para el nivel senatorial y otra para el nivel de diputaciones. Asegúrate que tus boletas estén firmadas y selladas y que no tengan marcas, para que tus votos sean válidos. Dirígete a la caseta de votación y marca el partido o candidato o candidata de tu preferencia en cada boleta. Dobla tus boletas por separado con la firma y el sello hacia afuera y depósitalas en las urnas correspondientes. Firmas en el padrón, entintan tu dedo y te entregan tu cédula. Por último, sal de tu recinto para garantizar la fluidez del proceso y evitar aglomeraciones. Para más información, visita elecciones2020.deo, Junta Central Electoral. Los virus y bacterias aparecen en segundos. Con Similac 3, lo proteges gracias al HMO 12FL que ayuda a fortalecer las defensas. Protección y nutrición para sentirse bien. Hasta el momento, la única cura que existe contra el coronavirus eres tú. Puede que te sientas algo tentado en aprovechar estos días sin clases para salir con tus niños, pero es importante que los niños se queden en casa. Los niños, si bien no suelen mostrar los síntomas más graves del coronavirus, y a veces son asintomáticos, suelen ser los que más propagan el virus. Otra tentación puede ser dejar a los niños en casa de los abuelos, pero te recomendamos que no. Cuando los niños van a casa de sus abuelos, se corre el riesgo de juntar a los más propagadores del virus con los más vulnerables, que son las personas de más edad. Protejámonos entre todos, con pequeños actos de responsabilidad. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Un mensaje del Ministerio de Salud y este canal. La nueva enfermedad por coronavirus COVID-19 es un virus respiratorio que puede causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta complicaciones graves. Los principales signos y síntomas son fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, secreción en la nariz, boca y lagrimeo, dolor muscular, dolor de cabeza intenso, malestar general y diarrea. Si presenta fiebre y dos o más de estos síntomas, visite de inmediato al establecimiento de salud más cercano. Para evitar la enfermedad por coronavirus COVID-19, lávese las manos con jabón y agua y motive a todos los miembros de su familia a hacerlo de manera frecuente. Al estornudar o toser, cúbrase la boca y nariz con un pañuelo o con el antebrazo. La prevención al coronavirus empieza contigo. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública. Con Goicoechea, la innovación anticelulítica entra en una nueva dimensión. Nueva Goicoechea Efecto Anticelulitis. Potenciada con extractos cítricos y cafeína, actúa reduciendo visiblemente a la celulitis. Eficacia en cuatro semanas. Aplícala con un masaje Goicoechea. Goicoechea, el especialista en piernas. ¿Qué prefieres? ¿Remedios incómodos o Nixxon? Las hemorroides son un problema mucho más común de lo que te imaginas. La mayoría prefiere Nixxon. El tratamiento para hemorroides, líder en Centroamérica. Fortalece las defensas de tu hijo. Dale Pediashur, ahora con menos 30% de azúcar, que contiene nutrientes esenciales. Para apoyar su sistema inmune y ayudar a su crecimiento. Mi voto es Colorado para senador, para que al Congreso llegue lo mejor. Fran Martínez, senador por la romana, el mejor para el cambio. Vota 3, vota Colorado, vota Partido Reformista. Las mascarillas para salir de casa son obligatorias, tomando en cuenta lo siguiente. Las personas sanas, es decir, negativas o sin sospechas de contagio, pueden usar cualquier tipo de mascarillas, incluyendo las de tela. Los contagiados de COVID-19, sintomáticos o asintomáticos, y los cuidadores de contagiados y vulnerables, deben usar mascarillas quirúrgicas o mascarillas N95. Las mascarillas quirúrgicas evitan la dispersión del virus al estornudar, toser o hablar. Las mascarillas N95, además, filtran el aire y evitan que los contaminantes entren a nuestro cuerpo. Si no cumplimos, no avanzamos. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Muchísimas gracias por continuar en nuestra sintonía. Les contamos que el presidente de la Junta Central Electoral inició el proceso de clonación de escáneres para la transmisión de datos y lanzó una advertencia al personal de informática. Junior Trinidad, con los detalles. Esto, por supuesto, en medio ya de la cuenta regresiva que se está realizando para las elecciones del 5 de julio. Ya tenemos a Junior. Vamos a revisar esta información más adelante. Por ahora, les contamos que el Partido Revolucionario Moderno se prepara para lo que ha definido como una gran manifestación en las calles el fin de semana del 20 y 21 de este mes, como muestra de apoyo al candidato presidencial y los congresuales. Así lo informó el alcalde de Santo Domingo Oeste, Manuel Jiménez. El Edil habló durante el acto de juramentación de varias fuerzas en el movimiento Compromiso Restauración Democrática a los fines de trabajar en favor de Luis Abinader. Bien, amigos, y la candidata vicepresidencial por el Partido Fuerza del Pueblo y aliado Sergio Elena de Seliman arremetió contra el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, quien considera que esta acción obedece a la desesperación de los opositores. Es nuestro compañero Anobi Delgado en directo quien nos presenta la información. Te escuchamos, Anobi. Buenas noches. Gracias, efectivamente. Una explicación sobre el incremento de los recursos económicos del candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, es lo que quiere la aspirante a la vicepresidencia de la República por la Fuerza del Pueblo, Sergio Elena de Seliman. Sus activos se elevaron a la cantidad de 755 millones 216 mil 14 millones de pesos. Estas exigencias son para el ex ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, muestras de la pérdida de tranquilidad de la oposición. La mentira, la falsedad y la agresión. Pero esta gente no entiende. ¿Cómo logró aumentar su patrimonio en más de 612 millones de pesos? Castillo dice estar confiado en que el 5 de julio ganará las elecciones. El Partido de la Liberación Dominicana va a seguir. Seliman manifestó que el país está a la espera de que el candidato peledeísta se refiera sobre el incremento de sus bienes. Retorno al set de Noticias Telemicro. Muchísimas gracias, Anobi. Ya en otra información les contamos que sectores sociales y comunitarios instan a que sea demolido el terminal de Parque del Este que está siendo levantado, mientras que estos trabajos van a todo vapor. Y dice, bueno, no se amplía. Así avanzan los trabajos en la terminal de autobuses del Este. A pesar de las sentencias emitidas por los tribunales y la ordenanza aprobada a unanimidad por los regidores del cabildo local, para que se produzca la detención inmediata de los trabajos, los obreros todavía no se han marchado. Pero el alcalde de Santo Domingo Oeste, Manuel Jiménez, advierte, aún sea inaugurada la estación, el ayuntamiento no dará los permisos de movilidad en los alrededores del Parque del Este. Que ahí no va una parada de guagua, no va a operar porque el alcalde va a cumplir la ley. De su lado, el Comité de Lucha del Parque del Este y Los Tres Ojos emplazó al Edil a paralizar inmediatamente los trabajos en la terminal, la cual se encuentra en su etapa final. Mientras que regidores proponen que la obra sea demolida. Fue hecha ilegalmente, porque para emitir un uso de suelo, el Consejo de Regidores debió haber hecho vistas públicas, y las vistas públicas se hicieron aquí con la comunidad, y la comunidad rechazó esta obra. En tanto que permanece militarizado todo el perímetro de la terminal. Giseth Pueblo, Noticias Telemicro. Bien, volvemos al tema comicial, para conocer la advertencia que lanzó el presidente de la Junta Central Electoral a los miembros del Departamento de Informática en medio del proceso de clonación de escáneres. Junior Trinidad nos las presenta. Julio César Castaños Guzmán, presidente de la Junta Central Electoral, dijo que se mantiene vigilante al actual proceso, sobre todo en lo que respecta a la tecnología. Pero hizo un firme llamado al personal responsable para que garanticen la transparencia. Mucho cuidado, la democracia depende de ustedes. Aquí no pueden haber personas haciendo cosas mal hechas, ni gente le cuidaba. Esto es un compromiso con el país, con sus hijos y con ustedes mismos. Mucho cuidado. Y vamos a trabajar adelante en la Junta Central Electoral, creen ustedes, y les apuesto en este trabajo. Pero hay que ponerse todos los días la mano en el pecho aquí, porque esto no es un relato, y esto es una cosa muy seria. Durante el procedimiento, el software se clona y se verifica que los equipos imprimen y transmiten la información. Este es un acto de la democracia, porque lo que va a ocurrir aquí hoy es algo sumamente importante. Nosotros iniciamos el proceso de clonar los escáneres de transmisión de las relaciones de votación desde los recintos electorales. Y ese trabajo comienza aquí hoy. Clonar es que todo sea igual. Hacer que todo sea igual. Que todo tenga el mismo fundamento, la misma utilidad. Más temprano, el Pleno pasó balance al montaje electoral, con la Comisión de Acompañamiento del Consejo Económico y Social, quienes verificaron los controles de calidad de los escáneres. Una vez concluida la fase de supervisión de los equipos, estos serán distribuidos a las distintas juntas electorales en todo el país. En Santo Domingo, República Dominicana, Junior, Trinidad, Noticias Telemicro. Y el Partido Democrático Alternativo, Moda, trabajará para que el candidato presidencial del PLD, Luis Gonzalo Castillo, alcance el poder en las próximas elecciones. Así lo afirmó el coordinador general de campaña en el municipio de Santa Cruz de Barahona, al regidor Johnny Reyes. Gonzalo Castillo, presidente, y tenemos un compromiso real con José del Castillo para que sea senador. Reyes reiteró su compromiso de trabajar con AINCO para llevar a esa organización política de la casilla 7 a la número 1, pero aclaró que dependerá del esfuerzo de todos. Y la presidenta de la ADP, Xiomara Guante, manifestó que una investigación establece que el 57% de los baños de las escuelas públicas evaluadas hay una falta recurrente de productos de higiene personal como jabón y papel en los baños. También hay dificultad y carencia de equipos inmobiliarios. El estudio se revela, además, que el sistema educativo muestra una escasez de profesores en distintas áreas académicas, sobre todo en preescolar, primaria, lenguas extranjeras, artes y tics, que entre las 300 escuelas evaluadas hacen falta un total de 1.847 maestros. Cuando regresemos, ¿sabrá cuántos policías y militares han caído a manos de delincuentes en las últimas horas? Entérese que decidió la Suprema Corte de Justicia sobre exalcalde acusado de narcotráfico. Más adelante hablaremos de calendario. ¿Cuándo podría iniciar el campeonato otoño-invernal de la República Dominicana? No se lo pierdan. Robert de la Cruz viene a enalborar, a poner en alto esa bandera de la juventud. Lo mejor que le puede pasar a la provincia de la Altagracia es que Robert de la Cruz tenga la senaduría a la disposición de todos los higüeyanos. Se va a conquistar el corazón de los altagracianos, casa por casa, diciéndole y mostrándole que esto es un equipo trabajador, solidario, y que está pendiente de las necesidades de la provincia y de cada uno de sus ciudadanos. Automallella te ofrece la oportunidad de tu vida. Desde un 20% de inicial, 1.3% de interés y hasta 10 meses sin intereses, Automallella tiene la mayor variedad de vehículos nuevos y usados. Ven ahora a la avenida Pedro Arrivera, kilómetro cero, La Vega, y compruébalo. Sucursal en el 2137 Northwest 36 Street, Miami. Teléfono 305-635-3333. Conéctate con nosotros al www.automallella.com.do con actualizaciones diarias y al día de lo que quieras comprar. Automallella, el dealer de los dominicanos. Hola mis amores, esta vez venimos a hablar de la pena más viable de todo el país que es Fácil Comercial. Fácil Comercial les brinda un servicio personalizado para cada uno de sus clientes y todos sus clientes. Amigas, recuerda, somos Fácil Comercial y les da el mejor servicio a nuestros clientes. Tanto al crédito como al contado. Fácil Comercial, rápido, parado y claro. Hoy más que nunca, la limpieza es salud. Por eso desde Asepsia te recomendamos que te laves las manos frecuentemente y la cara al menos dos veces al día. Asepsia te ofrece una línea completa para limpiar tu piel profundamente. Con efectivos ingredientes, carbón purificante, bicarbonato de sodio, ácido glicólico y salicílico. Azufre, fórmulas que limpian tu piel barriendo gérmenes y bacterias, dejándola suave y purificada. Cuídate y cuidémonos entre todos. Asepsia, el experto en limpieza profunda de la piel. Ahora disponible en sirena.do y pedidos ya. Fortalece las defensas de tu hijo. Dale Pediashur, ahora con menos 30% de azúcar, que contiene nutrientes esenciales para apoyar su sistema inmune y ayudar a su crecimiento. Somos la 1, la 2 y la 3. 70 comunidades. Un distrito nacional. Millones de hombres, mujeres y niños. Una ciudad diversa, cosmopolita y abierta al mundo. Somos gente de acción, incansable y tenaz. Gente de trabajo que impulsa este país. Imagina si convertimos eso en millones de oportunidades. Juntos podemos hacerlo. Hagámoslo. Soy Rafael Paz y quiero ser tu senador. Sé que vamos a salir triunfantes ante las adversidades que enfrentamos como nación. Nuestra provincia de La Vega saldrá adelante con el esfuerzo de su gente. Las cosas cambiarán para bien. Saldremos fortalecidos. Sé que volveremos a compartir juntos en comunidad nuestras hermosas costumbres y tradiciones. El cambio va. Juntos lograremos ser un representante de verdad que esté cercano de la gente. Rogelio Genao, el nuevo senador de la provincia de La Vega. Viva presenta. Revisamos el interior del país listos nuestros corresponsales para viajar a la provincia de Santiago. También estaremos revisando España, Bonao, Samana y Atomayor. Comenzamos nuestro recorrido con nuestra compañera Jenny Acevedo porque fue dado de alta. El niño que presentó Kawasaki, una enfermedad que está asociada al COVID-19. Amplíanos, Jenny. Muy buenas noches. Así es, Elianta. Buenas noches. Tal como adelantas, fue dado de alta luego de permanecer 10 días ingresado en la Clínica Unión Médica del Norte de esa ciudad un niño de 10 años que presentó la enfermedad de Kawasaki relacionada al COVID-19. La pediatra infectóloga Margarita Santana, quien atendió al niño, manifestó que este llegó al centro de salud con ojos y boca enrojecida, así como salpullidos en el rostro. Indicó que el niño se mantuvo estable y que no presentó problemas cardíacos. Escuchemos. Este paciente, nosotros lo manejamos como tal, como enfermedad de Kawasaki y evidentemente 48 a 72 horas después de su manejo, el niño mejoró considerablemente y fue egresado. La Galena hizo un llamado a los padres para que se mantengan atentos a los síntomas del Kawasaki. Jenny, ¿se ha presentado algún otro caso de esta enfermedad allí en Santiago? Todavía no, Elianta. Las autoridades de salud solo reportan de este niño de 10 años, aunque el ministro de salud en la mañana de hoy indicó que hay otro caso, pero en Santo Domingo. Pasando a otra información, abogados y alguaciles de Santiago protestaron en demanda de la apertura de las actividades judiciales en los palacios de justicia a nivel nacional. Indicaron que no entienden por qué la justicia dominicana se encuentra paralizada si los demás poderes del Estado están laburando y se han aperturado las actividades económicas. Escuchemos. Que ordene de inmediato la reapertura de todos los locales y las salas de los palacios de justicia a nivel nacional para que termine este encierro. Tienen que humanizarse, deben abrir de manera paulatina el palacio de justicia para que los procesos, señores, puedan fluir de manera general. Indicaron que fruto de esta situación están enfrentando serias dificultades económicas. De mi parte es todo. Ahora doy paso a Miguel Ángel Arroyo desde la provincia de Espaillat. Buenas noches, Miguel Ángel. Gracias, Jenny. Buenas noches. Vendedores de pollos en el municipio de Muca afirman que la carne del ave está cara y escasa. 25 y 60, hay presa y pollo. Estamos en una cuarentena, que el consumidor debe llegar a la cosa suave porque no está trabajando. Hay gobierno que tome medidas en el asunto. En otra información, la Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Salud, aplicó varios allanamientos en el municipio de Muca, encontrando medicamentos adulterados y apresando a varias personas. Hasta el momento es la información que manejo desde Espaillat. Ahora damos paso a nuestra compañera Davidania Rodríguez, a Monseñor Noel. Gracias, Arroyo. Muy buenas noches. Decenas de personas se manifestaron frente a la oficina de Ede Norte en demanda de que bajen las facturaciones eléctricas. Estos aseguran se ha triplificado en medio de la crisis por la que las familias dominicanas atraviesan debido a la pandemia del coronavirus. Escuchemos. Los manifestantes indicaron además que Ede Norte lo que está otorgando es una larga tanda de apagones, razón por la que no entienden el por qué se ha triplificado la factura eléctrica. En otra información, el coordinador general del movimiento Independientes con Gonzalo dejó inaugurada la oficina que estará operando en la avenida Profesor Juan Bosch de esta ciudad de Bonao. Escuchemos. Es un movimiento político donde nosotros estamos catando a todos esos votantes de la sociedad civil que nunca se han involucrado en política y por la aceptación del candidato, por el trabajo que ha venido haciendo, que todos ustedes lo conocen. Hoy estamos dando la inauguración y o el primer Picasso para este gran proyecto que va a iniciar desde hoy. En el acto estuvo presente el senador Félix Nova, así como el diputado José Antonio Fabián y otras personalidades del Partido de la Liberación Dominicana. De mi parte es toda la información. Ahora yo voy a dar paso con mi compañero Javier Sosa, que está directo desde Samaná. Buenas noches. Gracias, Davidania. Buenas noches. Residente de la comunidad La Parmilla en la provincia de Samaná se quejaron y es que dicen que luego de la cuarentena y el toque de queda no han recibido ninguna ayuda por parte del gobierno, por lo que le hacen un llamado de que vengan en su auxilio, ya que están pasando por una situación bien difícil, ya que no pueden trabajar estas personas en esta comunidad. Escuchemos. La comida que llega de la gobernación aquí en La Parmilla no ha venido con ninguna ración. Le iban a entregar a la iglesia para entregarle, eso no llegó. El gobernador sabemos que ha recibido muchas raciones, pero a esta comunidad no ha llegado todavía. Elianta, así anda la situación en la provincia de Samaná, ya que en varios lugares la ayuda por parte del gobierno todavía los residentes dicen que no la han recibido, por lo que están a la espera, ya que son comunidades que están pasando situaciones bien difíciles luego de lo que es la cuarentena. Elianta. Es una situación bastante compleja porque esto está ocurriendo en medio de una solicitud de confinamiento y pues ayer en Samaná ha aumentado los casos de COVID-19. Así es, Elianta, ha ido un aumento en esta provincia de Samaná, por eso la provincia siente una gran preocupación y por eso pide ayuda por parte del gobierno. Bien, vamos a seguir alerta. Una situación difícil, Javier, tomando en cuenta pues que es difícil mantenerse en casa en este tipo de situaciones en medio de la pandemia. Así es, Elianta. Bueno, Elianta, por el momento eso es todo lo que tenemos en la provincia de Samaná, ahora nosotros regresamos con usted a los estudios. Bien, Javier, muchísimas gracias por la información. Nosotros de Samaná nos vamos a Tomayor, allí se encuentra nuestro compañero Argelis Reyes, porque también hay dolor de cabeza por la falta o falla de algunos servicios básicos, entre ellos el de la energía eléctrica. Adelante, Argelis, amplíanos. Buenas noches. Así es, Elianta, muchas gracias, buenas noches. Es penoso decir que los apagones tienen con el grito al cielo a los residentes en esta provincia de Atomayor, ya que parece un arbolito de Navidad en el día y en la noche, lo cual ha generado pérdidas porque se han quemado electrodomésticos y los negocios que tienen que trabajar con el servicio de energía eléctrica están afectados. Escuchemos. Elianta, es una pena decir esto, ya que en Atomayor tenemos supuestamente servicio de 24 horas y a pesar de ello, hace más de dos semanas que la luz se va a todas horas y no se sabe cómo la gente va a seguir adelante, ya que a pesar de esta situación, estamos en medio de la pandemia del COVID-19. En otra información. Además del impacto económico que genera la pérdida o los objetos electrodomésticos que se dañan productos justamente de estos bajones. Sí, Elianta, hay muchos trabajadores informales que tienen que trabajar con la luz. Los salones, peluqueros, están con el grito al cielo y nadie da respuesta a esta triste situación. Elianta, en otra información también te cuento que gran pérdida ha dejado el inicio del transporte público en Atomayor debido a que está trabajando con el 50% y la mayoría de los choferes, cobradores y propietarios de autobuses dicen estar con el grito al cielo, ya que esto le está generando pérdidas económicas. Elianta, es lamentable esto y a pesar que los sindicatos han tratado de llegar a un acuerdo para que el gobierno le cubra el otro 50% y hasta el momento lo que tiene que ver con el transporte de parte del gobierno no le dan respuesta y ellos están expresando que están realizando un ensayo. Si no reciba respuesta, estarían paralizando el transporte hasta que el gobierno les tienda una mano debido a estas pérdidas económicas. Elianta. Así es, Argelis, bueno, una realidad que se ha venido repitiendo en varias provincias y hace apenas unos días también hubo la misma amenaza por parte de los transportistas de La Vega. Así es. Elianta, es todo lo que tengo de esta provincia, retorno contigo a los estudios. Muchísimas gracias, Argelis, por la información. Contigo ponemos punto final a este recorrido por el interior del país. Chicos, pasen buenas noches. Viva presentó. Bueno, señores, y presten mucha atención porque el grupo de medios telemicro, hablamos de todos sus noticiarios, el de telemicro, Canal 5, Noticentro, Canal 13 y los interactivos de Digital 15, además de 100 emisoras a nivel nacional, aclara a la población que ninguno de sus miembros está entregando mascarillas a los ciudadanos y menos en sus casas. Damos esta información porque hemos recibido llamadas específicamente de las matas de Farfán, en las que nos informan que varias personas a bordo de una RAV4 Toyota color gris y supuestamente identificados como de telemicro, llegaron a un lugar preguntando si se habían entregado mascarillas de esta empresa, al parecer para ellos llevarlas. Advertimos que no permitan entrar a sus hogares a personas con esta supuesta entrega de mascarillas debido a que no estamos distribuyendo nada. Llamamos a la población a tener precaución porque no sabemos si se tratan de delincuentes o personas malintencionadas. Siempre las ayudas se materializan desde el canal, por lo que no se dejen engañar, así que tengan mucho cuidado. Bueno, y hablando de inseguridad, tres agentes han caído en manos de la delincuencia en las últimas horas. En directo, nuestro compañero Deison Ovalles nos amplía. Adelante Deison, buenas noches. Gracias, buenas noches. Entre llantos y reclamos de justicia, fueron sepultados en el cementerio Cristo Salvador. Los arrestos del segundo teniente de la policía, Ángel Carrasco, de 40 años. Asesinado a balazos, alegadamente para asaltarlo en el sector valiente en Santo Domingo Este. No fue un perro, él iba con un saco para la casa, para su casa, para sus hijos, y lo mataron como si fue un perro. Él me llamó, me dijo, ustedes ven, huyen, huyen, que me dispararon. Lo que pasa es que cuando yo ejercí en la policía no era así. En San Cristóbal, el capitán del ejército, Richi Sadiel Rubio Reyes, fue muerto de la misma forma. Leudy Pérez, alias El Pequeño, el presunto matador, fue apresado esta tarde. Y aparece un antisocial de la nada. Usa un arma y le da, le ciega la vida. Todo lo que él hacía, lo hacía con mucho amor, con mucha estrella. También murió este miércoles el sargento mayor de la policía, José Radamés Reyes Viloria, que en el año 2019, desaprensivos a bordo de una motocicleta, lo interceptaron para atracarlo en el sector Enriquillo de Herrera. Y desde aquel momento permaneció en cama a causa de las heridas de bala. Y hoy suspiró. Buenas noches. Buenas noches, es Deison. Lamentable esta información. Señores, vean el video que se ha viralizado a través de las redes sociales sobre un incidente en la Plaza San Vil, donde se observa a un supuesto policía tratando de apresar a un alegado ladrón mientras se encontraba en una fila, al lado de un cajero automático. El video muestra como dos sujetos, uno de ellos, quien a pesar de identificarse como agente del orden, no pudo demostrarlo tras pedirle que se identificara. Ambos fueron llevados por personal de seguridad del Centro Comercial para investigar el incidente. Bien, amigos, seguimos revisando las opiniones que han surgido tras anunciar el candidato presidencial del PRM, Luisa Binader, que dio positivo al COVID-19. Dice la vicepresidenta Margarita Sedeño, quiero enviarle todos mis deseos de pronta recuperación a Luisa Binader y su esposa Raquel Armagé, quienes han sido diagnosticados con COVID-19. También el candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, dijo, acabo de saber que mi colega candidato Luisa Binader dio positivo al COVID-19. Le deseo una pronta recuperación y que Dios le cuide junto a su familia. Luis, cuentas con mi solidaridad y ayuda en lo que necesites. Bendiciones. Quédense con nosotros. Al regreso echamos un vistazo a las informaciones del interior del país y el mundo. Mi plan de acción contra el COVID-19 incluye arroz, agua potable, pan, leche, huevos, plátanos y gas. Todo se distribuye sin importar color político. Vamos arriba a trabajar. Fortalece las defensas de tu hijo. Dale Pediashur, ahora con menos 30% de azúcar que contiene nutrientes esenciales para apoyar su sistema inmune y ayudar a su crecimiento. Este próximo domingo 5 de julio, ponte tu mascarilla y vota en las elecciones extraordinarias presidenciales, senatoriales y de diputaciones. Dirígete a tu colegio electoral en horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde con tu cédula en mano. Preséntala al primer vocal, quien verificará tu identidad en el padrón, y luego el presidente del colegio te entregará tres boletas, una para el nivel presidencial, una para el nivel senatorial y otra para el nivel de diputaciones. Asegúrate que tus boletas estén firmadas y selladas y que no tengan marcas, para que tus votos sean válidos. Dirígete a la caseta de votación y marca el partido o candidato o candidata de tu preferencia en cada boleta. Dobla tus boletas por separado con la firma y el sello hacia afuera y depósitalas en las urnas correspondientes. Firmas en el padrón, entintan tu dedo y te entregan tu cédula. Por último, sal de tu recinto para garantizar la fluidez del proceso y evitar aglomeraciones. Para más información, visita elecciones2020.deo, Junta Central Electoral. Gracias, pueblo dominicano, por hacerte dimar las sardinas número uno. Dimar, número uno en precio. Dimar, número uno en sabor. Dimar, número uno en calidad. Búscalas en tu establecimiento favorito. Dimar, tus sardinas. Gente de buena voluntad, de todos los partidos. Se están sumando cada día al Cambio para Avanzar. Estoy apoyando a Héctor Rodríguez Pimentel como senador. A todos los amigos que le den el apoyo que se merece Héctor Rodríguez Pimentel para que desarrolle lo que es el turismo en Montecristi. Pimentel Senador, el Cambio para Avanzar. Los virus y bacterias aparecen en segundos. Con Similac 3, lo proteges gracias al HMO 12FL que ayuda a fortalecer las defensas. Protección y nutrición para sentirse bien. Los dominicanos nos levantamos con las siguientes precauciones. Las mascarillas son obligatorias. El toque de queda, de lunes a sábado, de 7 de la noche a 5 de la mañana. Y domingos, de 5 de la tarde a 5 de la mañana. El metro, teleférico y OMSA operarán de 6 de la mañana a 6 de la tarde. El transporte público operará por debajo de su capacidad para garantizar el distanciamiento. Personas con síntomas de gripe o fiebre deben consultar a su médico. Personas mayores de 60 años, VIH positivo, con insuficiencia renal, tuberculosis o cáncer, se quedan en casa. Si no cumplimos, no avanzamos. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Muchísimas gracias por continuar en nuestra sintonía. Bueno, una pareja de esposos vive los momentos más amargos de sus vidas. Luego que su bebé de apenas meses de nacida le diagnosticaran una enfermedad y necesita una operación para poder alimentarse sin un tubo que tiene conectado en la nariz. Nuestra compañera Janet Fernández nos presenta esta dramática historia. Adelante, Janet. Es que nosotros le damos la alimentación a nuestra hija. A veces yo me pregunto si mi niña va a durar la vida entera así. La pequeña Josmeyli Vallejo cumplirá cuatro meses el 18 de este mes. A pocos días de su nacimiento, su madre se percató que algo andaba mal cuando la alimentaba. Tiene un anillo vascular. Normalmente no me han dicho nada. Duró un interno en el angelista y no me dijeron nunca nada. El doctor incluso me dijo que le quitara la zona para alimentarla por la boca. Cuando se la quité, la niña se me volvió a poner mala. Tuve que buscar dinero prestado para llevar entonces a otra parte. Allá me dijeron que la operación cuesta 100 mil pesos y un estudio que me cuesta como 7 mil pesos. El estudio no se lo he podido hacer por falta de dinero y tampoco la operación por falta de recursos. El padre de la niña no tiene trabajo formal. Los vecinos cercanos que ven las vicisitudes que pasa esta familia también piden una mano amiga. Yo me dedico al trabajo de construcción. La niña está luchando, ha luchado y sigue luchando por su vida porque a raíz de esa situación ella cuando tomaba leche para tragar, no tragaba, entonces ella se asfixiaba, se asfixia. Entonces necesitamos a ver si nos ayudan para poder salvarle la vida a la bebé. Apenas consiguen para comer, por lo que se le hace imposible obtener el dinero para la operación. La situación económica de estos padres es precaria. Esta casa y parte de los afuares que hay en ella son prestados, pero su prioridad es la salud de su pequeña. Los contactos para colaborar con esta causa son el 849-657-3134 y 829-855-1694. Janet Fernández, Noticias Telemicro. Bueno, estos datos de contacto también van a estar colgados próximamente en nuestras redes sociales. En materia judicial les contamos que la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia fijó para este viernes el conocimiento de la solicitud de medida de coerción en contra de Yamil Abreu Navarro, quien es pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico. El tribunal precedido por el magistrado Francisco Jerez Mena fijó para las 9 de la mañana el conocimiento de la audiencia de manera virtual en contra del imputado Abreu Navarro, quien se encuentra detenido en la sede de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Y un hombre denunció que personal de la Defensoría y Uso de Espacios Públicos de la Alcaldía del Distrito Nacional le agredieron físicamente y le quitaron la mercancía que vende frente al Hospital Infantil Robert Reed Cabral. Salvador Millenti expresó que no es la primera vez que pasa por esta situación. Esa persona se me ha llevado cuatro veces 15 mil pesos de mercancía y nunca he podido recuperar nada. Cada vez que me llevan preso me desgranan a golpe, mira, me desgranado, me desgranado, mira. ¿Eso es lo que nos muero? Venga, indiscutiblemente están abusando, porque yo soy un ser humano, con lo que vivo trabajando, yo no quiero hacerlo mal hecho, yo tengo cinco muchachos. Millenti asegura que lo único que hace es buscarle honradamente la comida de sus hijos de cinco años. Bueno, y el alcalde del municipio de Pedernales, Andrés Emilio Jiménez, publicó un video donde admitió resultó positivo al coronavirus, por lo que exhortó a todas aquellas personas que tuvieron de alguna manera contacto con él a realizarse la prueba. De la cual salimos positivos en COVID-19. Hago un llamado a todos los amigos y simpatizantes que tuvieron algún contacto conmigo y que se sienten con algún síntoma o es asintomático a la enfermedad, que por favor se dirijan a donde Fran, a la DPS, para hacerse sus respectivas pruebas. Emilio Jiménez inició su gestión enmarcada en la prevención y protección de la población contra el coronavirus, colocando muros y vallas de separación de distancia en las afueras de bancos, restaurantes, farmacias, almacenes, colmados y otros establecimientos donde frecuentan muchas personas. Bueno, y les contamos que la administradora de fondos de pensiones popular, AFP Popular, donó materiales de protección contra el COVID-19, alimentos especiales y juegos didácticos a seis hogares de ancianos, principalmente de escasos recursos en Valverde, Santiago, Santo Domingo y Peravia. Los aportes realizados dentro del modelo de actuación social sostenible de AFP Popular contribuirán de manera directa a que los residentes de los hogares beneficiados reciban un mayor nivel de cuidado, incrementando el disfrute de los momentos de ocio a través de actividades lúdicas. Las instituciones beneficiadas fueron los hogares de ancianos San Francisco de Asís, Betania y Arcilia Gruñola en Santo Domingo, San Joaquín y Santa Ana en La Vega. Patronato Asilo de Ancianos en Mao, provincia Valverde e Inspiración Divina en la provincia Peravia.